¡Tum, tum, 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 tararara! ¿Ya terminaste? No. ¿Qué tal ahora? Acabo de empezar, Sammy. ¿Cuánto tiempo necesitas? Ay, no lo sé, Sammy. Ya veremos. ¿Cuándo va a ser mi turno de jugar? Sammy, consiga tu propio teléfono y juega todo lo que quieras. Estoy viendo videos. Me encantaría, pero ya sabes, es difícil para mí ahorrar dinero. Ay, Sammy, dime, ¿qué voy a hacer contigo? ¿Y si te ayudo, me prometes que me vas a dejar sentarme en paz y tranquilidad? ¡Claro, Susi! ¡Eres la mejor! Hola, chicos. Hoy vamos a hacer un juego muy bonito de cartón. ¡Solo para mí! ¡Quiero un amandos! Si dices la verdad, estoy segura de que puedes ayudarme a reunir todas tus escenas favoritas en un solo lugar. Ya lo hice, pero algo salió mal. ¿Cómo te las arreglaste para enredarte en esto? ¡Qué misterio! Sammy, ¿podrías unir el otro extremo de esto al rollo de papel, por favor? Primero tenemos que aplicar el pegamento y luego debemos hacer esto. ¡Wop! ¡Y esto ya está listo, Sue! ¡Genial! Volveremos a esto más tarde, chicos. ¡Yujú! Sammy, veo que ya encontraste otro juguete con el que jugar, ¿eh? Sé que son divertidos, pero los vamos a usar para la manualidad. Es muy importante no olvidar la seguridad. La pistola de pegamento no es un juguete, chicos. Sammy, ¿sabías que Among Us tiene mucho en común con otro juego popular llamado Mafia? Así que es como... ¿Mafia espacial? ¡Correcto! Sí, incluso ese era el título provisional del juego. Me alegro de que hayan decidido cambiarlo. Y ponemos esto aquí. ¿Tienes algún problema con Mafia? ¡No se metan con Susie! ¡El General Slime no tiene miedo! ¡Piu, piu, 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 piu! Ay, Sammy, yo quiero la paz mundial, así que déjame tomar esto porque yo sé qué hacer. Creo que quedará mejor por aquí. ¡No me digas que yo voy a tener que enrollar todas las fotos solo! ¡Claro que no! Todo el trabajo lo hará... ¡Un motor! ¿Estoy en lo cierto? ¡Claro que sí! Así tú no te cansarás. Tenemos que asegurar muy bien esta pieza para que el juego se mantenga seguro, si es que Sammy se emociona demasiado. Es muy competitivo, chicos. ¡Mira lo que encontré! ¡Podemos hacer personajes con estas cosas! De hecho, ya sé cómo hacerlos, pero estas piezas llegan justo a tiempo. No te gusta ninguna de mis ideas hoy. Eso no es cierto, Sammy. ¿No te diste cuenta de estas aberturas? Eh, sí, claro. En ese caso comprenderás que no es el material adecuado. Y no hay motivos para ponerse de mal humor. Estoy empezando a pensar que ya no crees en mí, Sue. Voy a demostrar que te equivocas, Sammy. Ya veremos. Vamos a continuar nuestro trabajo, chicos. Como pueden ver, hemos asegurado nuestro sistema. Y... ¿Qué es esto? Sammy, ¿esta es obra tuya? Estas bandas elásticas llegan justo a tiempo. Pero podrías haberme dejado explicar todo a los chicos. ¿Por qué eres siempre tan impaciente? Y aquí viene la segunda. Genial. Sue, escucha que es una buena idea comer algo si estás haciendo manualidades. Deja que te traiga algo. Gracias, pero no tengo hambre. Pero podría usar estos platos. Uno, dos, tres, a quitar el estrés. ¡Qué buen truco fue ese! Sue, de verdad, no te enojes. Solo estoy de buen humor por esta maravillosa manualidad. Yo también estaré de buen humor si te imaginas los personajes y la decoración, por ejemplo. ¡Guau! Parecen dos hamburguesas deliciosas. ¡Sammy! Dije la decoración. Está bien. Parece que no puedo dejar pasar una buena hamburguesa. Resulta que estamos escondiendo dos hamburguesas dentro del juego. Como huevos de pascua en el juego real. Chicos, ¿sabían que hay un montón de huevos de pascua en Among Us? Por ejemplo, son cosas que están escondidas en... Pero no les vamos a contar todos los secretos. Si no, no sería divertido jugar. ¿Están de acuerdo, chicos? Si a ustedes tampoco les gusta que les estropeen las cosas, denos un like. Sammy, ¿cómo van los personajes? ¡Muy bien! ¡Ya casi termino! Esa es una gran noticia. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Ah, Sue! ¿También necesitas esto? Creo que tiene un nuevo juego en mente. Vamos a mover esta banda elástica y el personaje saltará aquí y allá. Y hablando de eso... ¡Pop! Y ¡pop! Sue, hice un personaje muy interesante, pero... Lo perdí. Ya busqué por todas partes, pero no lo encuentro por su lado. ¡Ay, Sammy! ¿Es una nueva versión del juego de las escondidas? ¡Ah, ahí es en donde estaba! ¡Qué impostor! ¡Tu lugar está aquí, amiguito! Y volvemos con nuestra manualidad. Cuidado con los clavos, chicos. Sue, me preguntaba... ¿Cómo vamos a controlar esta cosa? Estoy trabajando en eso. Intenta adivinar qué tienen en común nuestra manualidad y PlayStation 4. ¡No puede ser! ¿Un joystick? ¡Bingo! Sue, quiero hacer uno. He jugado tanto tiempo con uno que haré el mejor joystick. Por supuesto, Sammy. No tengo la menor duda. ¡Yahoo! ¡Uy, me encanta cuando está tan feliz! Mientras tanto, tenemos que conectar todos los sistemas con los cables y... ¡Pap! ¡Se ve muy bien! Todo debería estar en orden y la cinta nos ayudará aquí. ¡Muy bien! Sue, ¿qué crees que debería usar para hacer el joystick? Sugiero que lo hagamos de cartón. ¿Esta pieza servirá? ¡Seguro! Gracias, Sammy. Primero, tenemos que dibujar el contorno de nuestro joystick. Mientras tanto, voy a hacer varios botones perfectos para él. ¡Perfecto! Y esto es lo que tenemos, chicos. ¿Quieren un poco de magia? ¡Vualá! Sue, se ve demasiado fino, ¿no lo crees? Por eso necesitamos varias piezas como esta. Ahora las vamos a pegar. ¡Eso es una genialidad! Terminé con los botones y vine a ayudarte. Gracias, Sammy. Eres muy amable. Imagínate, un joystick espacial. ¿Has visto alguna vez algo así? Será el único de todo el universo. Aquí tienes, Sue. Vamos a terminar más rápido. Si tú lo dices. Aquí es en donde el pegamento caliente nos va a ayudar. Tengan cuidado al trabajar con él, chicos. Listo. Ahora hay que presionar un poco. Es hora de añadir los botones y pintar el joystick. ¡Guau! ¡Guau! Se ve tan realista. ¡Ay! Me encantan estos botones. Son increíbles. Todo lo que tenemos que hacer ahora es poner la batería y el circuito eléctrico en sus lugares. Y eso es todo. Susi, ¿y cuál va a ser el siguiente paso? Tráeme otra batería, por favor. ¿Como esta? Sí, como esta. Como ya sabes, Sammy, el sistema no va a funcionar sin energía. Tenemos que asegurar bien esta batería para no romper el circuito. ¿Puedo probar todo el sistema ahora? ¡Brum, brum, brum! ¡Je, je, 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 je! Parece que funciona perfecto. Creo que debemos conectar el botón de encendido apagado para economizar la batería. ¿Qué te parece, Sue? Es una idea brillante. Pero, por favor, ¿puedes acelerar un poco? ¡Me muero de ganas de jugar! Cualquier cosa para que sonrías, mi pequeño slime. ¡Guau! Chicos, ¿no creen que tenemos que cubrir el sistema? Me gustaría concentrarme en el juego y no en los detalles de rodaje. Puedo escuchar eso, Sammy. Podrías haber preguntado nada más. Esta pieza me recuerda a una gran puerta. ¡Al cielo de los jugadores! ¡Toma, Sue! ¡Ay, Sammy! ¿Estás listo para probar nuestro juego? ¡He estado listo durante años! Y, por último, pero no menos importante, la tapa. Eh, Sue, ¿por qué no puedo ver a través de las paredes? No es necesario. ¡Vualá! Yo también me sé algunos trucos, Sue. ¡Cierra los ojos! No hay problema. ¡Guau! ¡Incluso pusiste a un impostor aquí! Bueno, es un poco el símbolo del juego. ¿Y para qué sirven estos? ¿Y qué si necesitas cambiar las pilas? Hoy pienso jugar toda la noche. Nada de juegos después de la medianoche, señor. Volvamos a ver esta maravillosa manualidad antes de que Sammy se la lleve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chicos, si les gustó nuestra manualidad, presionen like y suscríbanse a nuestro canal. No olviden presionar el botón de la campana para no perderse nuestro próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!